El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy miércoles un decreto foral legislativo por el que se prorroga durante un trimestre adicional la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica a las instalaciones que producen electricidad y la incorporan al sistema eléctrico, quedando de esta forma suspendido el mencionado tributo durante todo el segundo semestre de este año 2021. El objetivo de este decreto foral legislativo es armonizar el régimen tributario de Navarra a las modificaciones recientes en relación con este impuesto que se han realizado a nivel estatal. Cabe recordar que, a través del Real Decreto Ley 17-2021, el Gobierno del Estado de España aprobó medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, mediante el cual prorrogaba un trimestre adicional la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que aprobó para el tercer trimestre de este año 2021. Con este decreto foral legislativo, con esta norma legislativa a nivel foral, se da cumplimiento a lo establecido en el convenio económico entre la comunidad foral y el Estado, según el cual, en lo relacionado con la exacción del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a Navarra, la comunidad foral aplicará las mismas normas sustantivas y formales que estén vigentes en cada momento en el Estado. Por otra parte, la norma foral establece que, durante la vigencia del mismo para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como de los pagos fraccionados correspondientes a dicho tributo, se tendrán en cuenta los menores ingresos percibidos por él y la contribuyente como consecuencia del instrumento de minoración establecido en el Real Decreto-Ley por el que se aprobó la prórroga de la suspensión temporal del mencionado impuesto. Tras ser aprobado por la Gobernación de Navarra, el decreto foral legislativo, la normativa foral, se tendrá en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y se remitirá también al Parlamento de Navarra, como es procedente en este tipo de normativa, se remitirá al Parlamento de Navarra para, si procede, su convalidación por él mismo. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa